¡Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV! Si recordáis los más veteranos del canal hace casi 8 meses os publicó un vídeo diciendo que en Battlefield V acabarían habiendo aproximadamente 7 ejércitos jugables o que eso decían los rumores más fiables, entre ellos íbamos a tener británicos y alemanes como tenemos actualmente pero también franceses, italianos, rusos y japoneses. Bien, aparte de todos estos ejércitos que podrían estar o no estar después en Battlefield V, publicaron una serie de artworks. Esos artworks se han multiplicado por 10 en los últimos días, pero por 10, cuando digo por 10 es por 10. Todos los artistas de diseño de Battlefield V han empezado a publicar cosas en sus perfiles personales de ArtStation, publicando sus obras de arte. Lo que estáis a punto de ver, incluyendo este arte conceptual oficial ya publicado, en que los ejércitos de los Estados Unidos de América están atacando lo que parece ser, pues, no sé cómo decirlo, un convento, o en esta monja, no sé decirlo, podría estar esto en Italia, podría estar en Francia o en algún lado, pues han estado publicando un montón de obras. Podéis saber algunos mapas que os van a poner los pelos de punta. Literalmente habréis leído ya el título, podríamos irnos hasta Anzio, hasta Salerno, recorrer toda Italia, algo de Grecia, Europa, desembarco de Normandía, Alemania, fábricas del Rhin, una especie de remake de Operación Firestorm de Battlefield 3, hecho para Battlefield V. Pero hay que tener en cuenta que todo esto son arte conceptual, ¿vale? Antes de pasar a enseñaroslo, quiero recalcarlo, es muy importante, es arte conceptual, por lo tanto, muchas de las imágenes que podemos ver a continuación, pueden que simplemente hayan sido ideas que luego en un futuro hayan descartado y que no lleguen al juego final, pero sí, os va a emocionar mucho todo lo que han estado previendo para añadir como contenido a este Battlefield V. Así que vamos a empezar sin más. La primera imagen que vamos a pasar a ver es el último artwork oficial publicado por Battlefield, que es este que corresponde a la Batalla de Creta, que es el primer DLC que llegará ahora después en diciembre. Así que en diciembre nos iremos allí, habrá que esperar. Pero vamos con este. Este podemos ver claramente que son tropas de los Estados Unidos, que están también en el interior de lo que parece ser una iglesia. La localización de esta iglesia no sabemos exactamente dónde puede estar, si es en Francia o en Italia, no se sabe todavía, y es muy pronto para decirlo, es un arte conceptual oficial publicado por un diseñador de DICE, en el que podemos ver esta iglesia con un montón de escombros de cuerpos, los crucifijos y todas sus características. No se sabe la localización exacta, no han dado más detalles, pero esta es la primera imagen que tenemos de otro escenario con el ejército americano. Esta ya salió antiguamente también, en la que claramente se ve que es un soldado americano de la 101 hora transportada, que está combatiendo contra alemanes en lo que parece ser unas ruinas italianas, romanas, de algún tipo, o tal vez, vete tú a saber en qué parte de Italia o en Sicilia, no lo sabemos todavía, también es pronto para decirlo. Pero hay más imágenes. Esta otra es muy interesante. Claramente otro soldado americano con un alemán disparándole de ventana a ventana de una casa. Bien, este es otro artwork. Podría ser esto en unas calles de Italia, podría ser en las calles de Anzio, en las calles de Salerno, podría ser en un pueblecito francés. Todavía es pronto para decirlo porque solo es una simple imagen, pero al mismo tiempo también este mismo artista que ha publicado esta imagen ha publicado otra en la que se ve unas calles, ¿vale? Ya más avanzadas, ya más curradas, de lo que parece ser un pueblo que podría... El ambiente es un pueblo costero, se ve el mar al fondo, podría ser precisamente un pueblo italiano, podría ser un pueblo demás, pero pone Profumerie a la derecha, así que podría ser un pueblecito francés también, así que puede que sea una batalla también Francia, cerca, no, un pueblo cerca de Normandía. Recordar que este Battlefield quiere contarnos historias no contadas antes, aunque eso es en las historias de guerra, pero al mismo tiempo luego encontramos otro artwork oficial perteneciente al libro del arte de Battlefield V, en lo que vemos a soldados claramente americanos también atacando lo que parece ser un partenón romano o griego o de por ahí, vete tú a saber, aquí lo tenemos en las imágenes y que se está demoliendo a pedazos, una localización insólita no vista antes y que recordemos que la leyenda de esta imagen decía que en Battlefield V querían explorar cosas pues que no hayan visto ni estén muy influenciadas por las películas y por las series y por los libros que hay actualmente de la Segunda Guerra Mundial, cosas que no se hayan visto antes y esto pues correspondería pues a una imagen un poco más brutal de lo como puede ser el conflicto destrozando monumentos históricos. No sabemos si esto va a llegar al juego final, si simplemente se queda aquí en un artwork, pero bueno, es una obra de arte conceptual igual que esta otra que ya vimos anteriormente también en la que hay otro soldado americano que están aquí luchando en unas ruinas o túneles, etcétera, etcétera, que no sabemos dónde están. Así que vamos con la primera importante que tiene con los logos incluidos y todo. Señoras y señores, esto puede pertenecer al Flakturm, un mapa llamado Flakturm o parecido en Alemania, en las fábricas del Rhin. Podemos ver claramente esas grandes torres antiaéreas, esos cañones ahí del 88, hechos añicos, hechos pedados ahí tirados por el suelo, los tanques y se ve un poco de todo. Podemos ver restos de aviones estrellados. Este soldado americano que está disparando con una pistola M1911 alemán, esto es un artwork oficial de un posible mapa que puede llegar a Battlefield V, pero fijaros también en el detalle de esa columna enorme de fuego que hay en el fondo. Puede ser que sea una serie de refinerías de petróleo que haya en Alemania, en el Rhin o vete tú a saber dónde, pero esto puede ser un remake de una especie de operación Filesome del mítico Battlefield 3. ¿Por qué digo que puede ser un remake? Aparte de que pueda ser también el Flakturm, por otras imágenes de otros artwork que nos han puesto que deja claro que esto va a ser un mapa de un Flakturm. Para aquellos que no saben qué es un Flakturm, eran unas torres antiaéreas gigantes que hacían los alemanes para defenderse de los bombardeos masivos aliados, las construían de hormigón y acero puro, llenas de cañones antiaéreos de todos los tipos del 88 y demás, y que eran unas auténticas fortalezas que ni bombardeándolas los aliados podían destruirlas. Cada avión que se acercaba le partían por la mitad, y aquí nos dejan este otro arte conceptual en el que vemos a estos dos soldados que están ahí arriba, presumiblemente americanos, admirando el paisaje, después tal vez de haber conquistado la torre, que podría ser un gran mapa de Battlefield V. Pero es que con este mismo mapa nos dejan otra imagen que os va a encantar, señoras y señores, den ustedes la bienvenida a los bombarderos americanos. Sí, aquí tenemos las primeras imágenes de bombarderos americanos siendo perseguidos por Messermich 109 alemanes en este mapa, que tiene una pintaza increíble, incluyendo esos camuflajes con esas pinturitas típicas en los aviones, con esa señorita ahí en el morro pintadita con las letras azulitas, y este avión como luce este bombardero, que os sonará mucho, sobre todo si habéis visto la peli Pearl Harbor cuando despega. Y aquí tenemos fortalezas volantes B-17 soltando las bombas en la refinería, precisamente que os decía, fijaros la imagen, esto es una refinería claramente de petróleo, un soldado paracaidista americano que está aquí en el suelo, así que los americanos tendrían lugar en este mapa. ¿Y por qué digo que todo pertenece también al mismo mapa? Porque aparte de esa imagen oficial, los dejan en las torres antiaéreas. Podrían ser dos mapas distintos, que estén uno cerca del otro, pero tiene pinta de que uno es el Flactun, la torre antiaérea gigante, y este son unas fábricas, porque después nos dejan esa otra imagen oficial en la que se ve todo lo que viene a ser parte de la refinería, arrasada con el petróleo tirado por el campo y demás, o sea, una especie de operación Firestorm de Battlefield 3, que podría llegar a Battlefield 5, podría recordar que todo esto todavía es un rumor, pero aquí vamos a lo más emocionante que os va a gustar ahora, porque diréis, ¿y qué más nos puedes meter aparte de todo esto, Tyson? He dejado lo mejor para el final, señores y señores. No podría dejar lo mejor para el final. ¿Qué serían los americanos sin un portaaviones? Aquí tenéis un portaaviones de los Estados Unidos de América, con uno de sus aviones abajo a la derecha, que se ve clarísimamente, que está colocado en pista. El portaaviones está siendo atacado y está siendo destruido, por lo que si nos fijamos arriba del todo a la izquierda, vemos que hay un cero japonés. Correcto, es la primera imagen de Battlefield 5 oficial en la que vemos un cero japonés. Yo os dije que iban a medir los japoneses, lo dije hace meses, sigo insistiendo. Aquí están. Y después, sobre esta misma imagen debajo, pusieron otra leyenda con un arte conceptual de exploración. Por ejemplo, aquí os lo pongo, que es un dibujo prácticamente hecho así a mano. Un arte conceptual muy prematuro, con una flota americana y los japoneses atacándola, con los aviones cayendo, explosiones y demás, o haciendo ataques kamikaze contra el portaaviones. Estas son algunas de esas ideas. Pero atención, porque van a llegar más cositas a Battlefield 5, diréis. Pero Tyson, ¿hay más cositas todavía? Sí, que tengan que ver con los americanos. Sí, aquí tenemos esos mismos cazas que vemos en el arte conceptual anterior de los portaaviones. En esta otra imagen, sacada del libro del arte de Battlefield 5, que estaba debilidad en dos, juntando los trozos, quedaría tal que así. Podemos ver soldados alemanes debajo, en un ambiente nevado. Y estos aviones americanos, pues haciendo aquí algún ataque. Esto es un arte conceptual, seguramente una idea descartada, ya que estos bombarderos lucharon en el Pacífico. Y aquí tenemos la primera imagen de las fortalezas volantes B-17 americanas, escoltadas por cazas Spitfire en Europa. Esta es la última imagen que vemos ahora mismo. Y que... ¿Quién no quiere utilizar un bicho de estos en Battlefield 5? Si ya destruza el Junkers 88 alemán ahora mismo, no me quiero imaginar el destrozo que puede hacer uno de estos y lo lento que puede ser volando al mismo tiempo. Pero recordar que en Battlefield 1942 se puede utilizar y bombardear con uno de estos. Así que en Battlefield 1942 ya estaba en estas fortalezas volantes y se podían utilizar nada más que uno en el mapa, pero se podía utilizar. Así que ¿por qué no en Battlefield 5? Y, ojo, esta última imagen podría pertenecer a una idea descartada para la campaña, ¿vale? Importante para la campaña, una idea descartada de lo que vendría a ser la misión del tirador, de que en vez de que desembarquen simplemente en Francia, pues que se hubieran tirado en paracaídas en Normandía, que sería la última imagen y la última idea descartada. Esto es todo sobre los americanos y japoneses. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle al like es gratis cuando haya confirmación oficial de algo de esto. Os lo haré saber. ¡Gracias!